La economía uruguaya se encuentra en una fase de recuperación que inició el año pasado y si bien todavía no tenemos datos de crecimiento de este año, tenemos una cantidad de indicadores que nos muestran de cómo viene el ritmo de esta economía, que es un ritmo muy positivo. La economía está creciendo y de la mano de ese crecimiento se da creación de puestos de trabajo. La foto hoy en el mercado laboral es positiva. Sin embargo, cuando uno mira el contexto internacional, observa un panorama más complejo por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y esto ha llevado a un aumento en los precios a nivel internacional, de lo cual Uruguay no es ajeno. En particular, han aumentado los precios de los alimentos. Como decía, Uruguay no es ajeno a esta situación, tampoco es de los países en donde más ha aumentado la inflación. Recordemos que hay países como Estados Unidos que tienen un objetivo de inflación de 2% y hoy está por encima del 8%. En el caso de Uruguay, la inflación el año pasado cerró en el entorno de 8% y ahora se encuentra en el entorno de 9,4%. De cualquier manera, el aumento de precios lo sentimos y como gobierno hemos venido analizando y dando respuestas para mantener el poder adquisitivo de los uruguayos. Es decir, para que la gente pueda acceder a la misma cantidad de bienes que accedía anteriormente. Gracias. 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 Gracias.